Nuestra acción es entregar un mochón, ¿ok? Entonces el mochón tiene así que nuestra vida, que nos quiere un rico bien, para hacer lo posible. Para el cambio de la transferencia, entonces la ley de sesantía. Cuando la ley ahora no ha quitado el fenómeno, para no penetrar el fenómeno, porque no está muy falta, porque está en compensación. La ley es la antigua, la ley nos da cuadros de realidad con nuestra vida de agua. Entonces nos pide, nos pide, nos pide, nos pide, nos pide una solución, para hacerles higiénica, el cambio de reacción de la formula de G. Para quinta cambio de reacción de la formula, pues sobre el cambio de reacción de lo que nos, y en el mundo jurídico, con nuestra dirección ahora, con nuestra ley de conversación. Si se hubiera tanto, ahora vamos a negociar de un acuerdo con el mundo, con nuestra ley de conversación, con nuestra ley de conversación. Entonces, nuestra ley de conversación es obligada a hacer algo que tenemos que hacer, con nuestra ley de conversación, con nuestra ley de conversación. Entonces, el resto de trabajo es capaz de hacer esto. Entonces, me pongo eso. Esto es un ejemplo. El resto de meses, el caso del resto de meses, el resto de meses, el resto de meses. ¿Qué pasa? La fracción de AVP, hay algún contra. Contra un montón así. Lo que es para el transitor para el ándito Entonces, si hay que la sombra, hay unos más jóvenes. La persona que dice no, no puede, pero no, lo que tú le pisas. Y cuando la transforma, hasta que la cosa es importante, hay una persona que cree que el estudiante sabe, si usar que el estudiante está contra. Ok? Ahora, el mensaje de esta salida va para el fondo, dice que el ándito está contra el ándito, ¿vale? Agrega una amecipación, hace el mensaje de la persona que pasa un día y queda al sueño? O lo que está haciendo, la persona. Es un poco extraño, pero ahora no me salio después. O lo que a mí que quiere, el mensaje no puede encarar su responsabilidad en las 5 cosas para otro, la mente argumenta de caso de ahora casi, el operador a salivar, no tiene obligación a base de ley para pagar salario para la vacancia pero ya, la banca ahora más que el otro casino en el horario.